De acuerdo con la información, el equipo de trabajo de la cantante puso como prioridad la seguridad de ella y de sus fanáticos. Hace unas horas, la cantante Chiquis Rivera se vio obligada a cancelar sus presentaciones en Matamoros y Monterrey. De acuerdo con la información, presuntamente la famosa y su equipo de seguridad recibieron advertencias sobre presentarse en dichas ciudades. A través de su cuenta de Instagram, Rivera compartió un comunicado en donde señalaba la situación en la que se encontraba. Tomando en consideración la situación actual que se vive en el noroeste de México, poniendo siempre como prioridad la seguridad, hemos decidido posponer los shows de la gira en Matamoros y Monterrey, escribió en redes. Asimismo, indicó que los boletos adquiridos serán válidos en la siguiente presentación, cuyas fechas las darán a conocer cuando aclaren las condiciones de seguridad y logística. Por su parte, Chiquis aseguró que estaba muy triste por cancelar el evento, pues ella deseaba poder estar con toda su gente interpretando sus mejores éxitos. Cabe referir que en Monterrey, fue donde Jenny Rivera, su madre, se presentó por última vez y posteriormente falleció por un accidente aéreo. No obstante, algunos internautas aseguran que la hija de la diva de la banda recibió amenazas por parte del crimen organizado. Finalmente, la famosa pidió que tengan paciencia, y que en próximas fechas nos darán a conocer más información acerca de las presentaciones.